En esta lección vamos a revisar las conjugaciones del condicional. Vamos a empezar con los verbos regulares. Entonces, para formar las conjugaciones de los verbos regulares del condicional, se usa el infinitivo como la raíz y se añaden las terminaciones ia, ias, ia, íamos, íais, ian. Entonces, no hay diferencia entre los verbos que terminan en er, ir o ar. Todos son iguales. Tienen el infinitivo como la raíz y todos estos verbos usan estas terminaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos el verbo tomar, lo que significa to take en inglés. Entonces, para formar las conjugaciones, usamos tomar como la raíz en todas las formas y al infinitivo vamos a añadir las terminaciones aquí. Entonces, la forma de yo es tomaría, tú tomaría, tomarías, él y usted tomaría, nosotros tomaríamos, vosotros tomaríais, y ellos, ellas y ustedes tomarían. Entonces, la traducción al inglés, la palabra clave en inglés decimos would. Entonces, la traducción de yo tomaría es I would take. Tú tomarías, you would take, él tomaría, he would take, ella tomaría, she would take, etc. Entonces, por ejemplo, el verbo vivir, que termina en ir, las conjugaciones son iguales. Entonces, la forma de yo, de vivir, usamos vivir como la raíz. Entonces, vamos a luego añadir la terminación ia. Entonces, viviría significa I would live. Ahora vamos a revisar los verbos irregulares del condicional. Como en el futuro, hay 12 verbos irregulares comunes en español que caen en tres categorías. La primera categoría tenemos los verbos que terminan en E o I, y la E o I de la terminación del infinitivo se convierten en la letra D. Los verbos que caen en esa categoría son poner, salir, tener, valer y venir. Con estos verbos, simplemente vamos a quitar la E, la I, la E, la E y la I de la terminación y vamos a poner la letra D en vez de estas consonantes para formar la base. Entonces, por ejemplo, como verbo poner, tenemos P-O-N-E-R, vamos a quitar la E y poner la D en vez de la E. Y por eso la base que vamos a usar en todas las formas es P-O-N-E-R. Entonces, la forma de yo es P-O-N-D-R-I-A. La forma de tú, P-O-N-D-R-I-A-S. Él y usted, P-O-N-D-R-I-A. Nosotros, PON-D-R-I-A-M-O-S, PON-D-R-I-A-S y PON-D-R-I-A-N. En el segundo grupo, otra vez exactamente como el futuro, tenemos cinco verbos en que se quita la E de la terminación. Estos verbos son caber, haber, poder, querer y saber. Entonces, para formar la raíz de esos verbos, vamos a simplemente quitar la E de la terminación para formar la base. O la raíz. Por ejemplo, verbo saber. Con este verbo, vamos a quitar la E de saber. Y tenemos la raíz de S-A-B-R. Entonces, a esta raíz, vamos a añadir las terminaciones I-A, I-A-S, I-A, I-A-M-O-S, I-A-I-S, I-A-N. Entonces, la forma de yo de saber es yo sabría. La forma de tú, sabrías. Él y usted, sabría. Nosotros sabríamos. Vosotros sabríais. Ellos y ustedes sabrían. Entonces, sabrían, en inglés, significa, por ejemplo, they would know or you all would know. Con el tercer y final grupo de verbos regulares del condicional, tenemos un grupo en que se quita la E-C o la C-E del infinitivo para formar la raíz. Entonces, estos verbos son decir y hacer. Entonces, para formar las conjugaciones de estos verbos, simplemente vamos a quitar la E y la C de decir y la C y la E de hacer para formar la base. Entonces, por ejemplo, el verbo hacer, la base de hacer es H-A-R. Y a H-A-R vamos a añadir las terminaciones como todos los otros verbos del condicional. I-A, I-A-S, I-A, I-A-MOS, I-A-I-S y I-A. So, yo haría, yo haría significa, I would do or I would make. Tú harías significa, you would do, you would make, etc. Ahora sabes conyugar todos los verbos del condicional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!